Bueno, estamos de vuelta aquí en Tu Nuevo ADN. Esta semana estábamos hablando de cáncer, pero a mí me parece súper importante seguir abordando la enfermedad, sobre todo por los índices altísimos que hemos tenido en el último tiempo en Chile, en el mundo, y sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Y yo creo que acá, el programa, más allá de informar, que es lo que buscamos en temas de ciencia, tecnología y también medicina, la idea es educar a las personas que nos están escuchando, generar conciencia y, por supuesto, esto puede llevar a la prevención. Queremos hoy día hablar sobre la vacuna chilena, digo, contra el cáncer de piel, porque tuvo resultados asombrosos donde fueron publicados estos estudios en la revista científica Vaccines, que significa vacunas en español, y esto se hizo un seguimiento durante 15 años a 110 pacientes que estaban con metástasis, es decir, ramificación del cáncer de piel, y la sobrevida aumentó considerablemente con esta terapia. Queremos saber más al respecto, está hoy día con nosotros el doctor Flavio Salazar, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también asesor científico de Oncoviomed. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Un saludo a todos los auditores. Sí, pues, es importante tenerlo hoy día acá en el programa para abordar este tema del cáncer. Antes de ir con la vacuna, me gustaría preguntarle cuál es la incidencia del cáncer de piel en nuestro país, y sobre todo las diferentes, o diferentes tipos, más bien dicho, o sea, el melanoma sabemos que es el más agresivo, pero para poder también como contextualizar. Bueno, el cáncer de piel es, a nivel nacional, pero también a nivel mundial, el cáncer más común, de todos los cánceres, pero el melanoma no es uno de los más abundantes. El melanoma es un cáncer que tiene una incidencia más bien baja. En Chile debe estar alrededor de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, no es de los casos, de los cánceres más abundantes, pero sí es más mortal. Tiene una tendencia a generar metástasis, eso significa que se puede expandir desde la piel hacia tejidos internos y colonizar pulmón, órganos internos, vísceras, incluso cerebro, hueso. Entonces, es muy difícil de tratar. En cambio, el resto del cáncer de piel es más bien, aparece, pero es más controlable. Es operable, el cáncer vasocelular, por ejemplo, que no genera tanta metástasis, por lo tanto tiene otro tipo de tratamiento. Pero el melanoma es uno de los cánceres graves a nivel mundial. Claro, doctor. ¿Y cómo se puede diagnosticar o alertar a las personas que nos están escuchando que podrían tener un cáncer de piel o ya un melanoma? Sabemos que son estos lunares o manchas que van creciendo, tienen distintos colores o son asimétricos. ¿Hay alguna forma de identificarlos? Bueno, en general existen ciertas tendencias, dependiendo de los tipos de piel, las personas que tienen lunares, por ejemplo, la gente que es más bien colorín y que tiene tendencias de lunares, tiene que hacerse una revisión más o menos constante por parte de los dermatólogos que pueden fácilmente identificar la diferencia entre un lunar normal, ¿no es cierto?, que generalmente es de un solo color, es más redondo, es pequeño, etcétera, de un melanoma que tiene ciertas características, tiene una forma que puede ser extraña, tiene una coloración que no es homogénea, sino que es más cafecito claro y más negro en otro lado, que puede sangrar, que puede parecer una herida. Entonces, todos esos elementos hacen de que los dermatólogos puedan determinarlo fácilmente. Si el melanoma uno lo detecta tempranamente y lo extirpa, la posibilidad de mejorarse son más del 90%. Lamentablemente, a veces no se detectan o la gente no va al dermatólogo, es demasiado tarde porque el melanoma empieza a penetrar las capas de la piel y luego ya comienza a colonizar ganglios linfáticos y otros tejidos internos y ahí el tratamiento ha sido mucho más complejo. Claro, bueno, el caso más emblemático, ¿se acuerda, doctor?, fue el de Javiera Suárez, esta joven que era conocida en la televisión que en el año 2016 se le diagnosticó este cáncer de piel melanoma grado 4 y lamentablemente se expandió hasta su hígado, sus huesos, el pulmón y la mama derecha y lamentablemente falleció. Fue un caso muy reconocido. Ahora, doctor, hablando sobre la vacuna, es importante saber qué terapia hay ahora para el melanoma y por qué la vacuna que ustedes presentaron con los ensayos clínicos y estos resultados es tan prometedora. Bueno, como tú dices, este estudio o los resultados de este estudio que se publicó ahora recientemente, es una mirada retrospectiva que hicimos de los estudios que empezamos a realizar más o menos en el año 2004. Entre el año 2004 y el 2008 nosotros tratamos una cantidad importante, más de 100 pacientes con melanoma con algo que en ese momento era absolutamente original y nuevo. No existía en esa época ningún tipo de inmunoterapia que estuviese aprobada y vigente para el tratamiento del cáncer. Hoy día, los pacientes que tienen melanoma avanzado, todos tienen la posibilidad de ser tratados con diferentes tipos de inmunoterapia. Inmunoterapia que no son las vacunas que tenemos nosotros, sino que son el uso de anticuerpos que permiten que la respuesta inmunológica contra el tumor sea más efectiva. Entonces, ese tipo de tratamiento en la época en que nosotros empezamos no existía y nosotros iniciamos entonces una estrategia original que consiste en sacarle sangre a los pacientes, los glóbulos blancos, trabajarlo en un laboratorio, educarlo y luego reinyectarlo para generar una respuesta inmunológica. Eso que hicimos tuvo éxito bastante importante porque en este análisis de seguimiento de más de 20 años nos dimos cuenta de que había un porcentaje importante, el 40% de estos pacientes que no tenían mucha expectativa, menos de un año, que vivió más de 36 meses, eso significa 3 años, y un 27% vivió más de 5 años. Entonces, hay personas que en esa época pudiesen haber estado casi desahuciadas, que todavía viven hoy día y que, bueno, han podido desarrollar una vida bastante normal. Eso es lo más, digamos, interesante de este estudio que hemos publicado recientemente. Bueno, yo quiero confesar algo. Yo fui testigo de esta investigación hace muchos años atrás. ¿Se acuerda, doctor, que estuvimos filmando en un programa que se llamaba Cazadores de Ciencia para TVN cuando usted estaba empezando a hacer esta terapia en la Universidad de Chile? Y es muy bonito cómo se ve el avance y finalmente la concreción de una investigación que tenía mucha esperanza en los pacientes y finalmente ahora es una realidad. Y en ese sentido también entender cómo funciona, porque, claro, estas células dendríticas, de alguna forma lo que se hace es como impulsar la acción del sistema inmunológico y eso hace que puedan como combatirse las células malignas del melanoma. Claro. Resulta de que en forma natural muchas veces el sistema inmunológico es capaz de tomar partes de las células tumorales y generar una activación de las células del sistema inmunológico, pero no siempre sucede, porque los tumores tienen mecanismos de evasión, porque se genera tolerancia, entonces lo que en este caso intentamos hacer es quebrar esa tolerancia a través de un proceso que es similar a lo que sucede con una vacuna. Por eso se llaman vacunas contra el cáncer, pero a diferencia de las vacunas que nosotros conocemos, por ejemplo, contra virus como el COVID, esas vacunas son preventivas, se ponen a toda la población para generar una respuesta inmune que se anticipe a la llegada de un virus. En este caso, las vacunas contra el cáncer son terapéuticas, esto quiere decir que se aplican solamente a los pacientes cuando ya están enfermos para despertar una respuesta inmunológica contra las partículas que constituyen el tumor y de esta forma destruirlo. Como funciona esto, imita el sistema inmune, nosotros tomamos unas células del sistema inmune y le entregamos en el laboratorio extractos del tumor, le entregamos parte del tumor para que ellas la adquieran y cuando ya la adquieran y tengan toda esa información, la volvemos a inyectar en el organismo y esas células entonces le muestran estos antígenos a los linfocitos que son los verdaderos soldados del sistema inmune y estos entonces se educan y a través de la sangre van recorriendo todo el organismo y van detectando y destruyendo los tumores. Esa es como la teoría que hay detrás respecto a los tratamientos con las TAPCELS, que son el tratamiento que nosotros estamos hoy día evaluando. Claro, y las TAPCELS son esta tecnología bien original, pero ¿tienen algún efecto adverso? Y por otra parte, ¿cómo esto va a llegar para ser accesible a los pacientes? ¿O son solamente los beneficiados los que fueron parte de estos ensayos clínicos que fueron en Brasil, no? Bueno, no, claro, o sea, esto lo primero es que el tratamiento, o sea, cualquier investigación clínica toma tiempo, ¿no es cierto? Y eso lo aprendimos durante la pandemia, que hay que hacer estudios fase 1, fase 2, fase 3. Nosotros lo que estamos evaluando hoy día son estudios fase 2, por lo tanto, todavía nos queda por iniciar fase 3, que es con un mayor número de pacientes. Ahora, eso tiene un costo, una inversión muy alta, por lo tanto, en Chile no lo hemos podido realizar, y pues por ello que hace unos pocos meses o un año, estuvimos en Brasil y tenemos unos socios brasileños en el hospital Albert Einstein, donde estamos planificando realizar esos ensayos fase 3, porque allá la población es mucho mayor y hay muchos más casos, por lo tanto, va a ser más factible realizar los estudios que exige la regulación nacional e internacional. Así que este es un avance que ha permitido que gente se trate, en algunos casos, cuando existe una enfermedad de cáncer melanoma que no tiene alternativas terapéuticas, puede accederse a través de una forma experimental, pero en general todavía nos falta para poder que esto esté disponible para todas las personas, porque se requiere estudios adicionales. Sí, exactamente, y por eso también se explica el costo que tienen los medicamentos nuevos, muchas veces tienen un costo elevadísimo por toda la inversión que se hizo en el estudio de la molécula, después en todos estos ensayos clínicos, en las distintas fases, fase 1, 2, 3, 4, hasta que después ya es aprobado por las agencias nacionales e internacionales y sale al mercado, pero por lo menos vamos bien, ya han tenido buenos resultados en el ensayo fase 2 y la idea es que puedan llegar hasta la última fase y se pueda aprobar y quizás en los próximos años comercializarse, sin duda, ¿no? Claro, bueno, nosotros, de hecho, hoy día lo que nos hace sentir bastante tranquilos es que esta es una tecnología que se desarrolló, se diseñó, se inventó, se implementó, por científicos y médicos chilenos, esto es original, nacional, se generó en nuestro laboratorio, hubo que articular una serie de capacidades profesionales, pero también generar infraestructura, capacidades, y yo creo que la perseverancia hace de que haya una satisfacción, porque de esas ciento y tantas personas que tratamos, una veintena o treintena de ellos permanecen aún con vida, gracias a que tuvimos esta posibilidad de probar una terapia de este tipo. Ojalá, que en el futuro muchas veces no depende tan solo de los científicos, depende de los inversionistas, depende del interés del mercado, depende de otras cosas. Ojalá que podamos llegar y esto esté disponible para todos los pacientes, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Bueno, de hecho, ayer estuvo en el lanzamiento una terapia espectacular contra la fibrosis quística que le mejora la vida a los pacientes 100%, pero el costo es tan alto y, claro, la idea es que el Ministerio de Salud pueda financiar y tengan acceso a los pacientes con esta enfermedad. Lo mismo pasa, ¿no? Sobre todo que el cáncer es la primera causa de muerte. Doctor Flavio Salazar, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también, ¿no?, asesor científico de Oncoviomed, por esta vacuna contra el melanoma, el principal y más agresivo cáncer de piel. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en tu nuevo ADN. Que estés muy bien, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por invitarme y que estés muy bien. Chao. Nos vamos, agradecemos a quienes hacen posible nuestro programa.